La moda para caballeros Tú quieres tener un estilo muy sofisticado, elegante Mira cómo estamos utilizando este estilo de gabardina Con camisas por dentro, con un diseño muy bonito Una tela suave para este frío invierno Mira cómo eleva el look Tenemos un pantalón negro que lo hace lucir diferente y más elegante Por otro lado tenemos el estilo Liberty que combina texturas Tenemos una casaca tipo cuero con un cuello muy bonito Pero por dentro le estamos poniendo una polera como para aportarle ese toque urbano Que estás buscando con un pantalón negro tipo denim Pero en este caso tenemos uno tipo slim fit para que defina tu figura y se te vea súper bien Pero también tenemos el estilo de los chicos que les encanta la moda y tendencia oversize Tenemos esta polera muy bonita en ploma tipo lavada con el diseño del logo Bolsillos amplios y la parte del pantalón es un cargo ancho amplio Con diferentes bolsillos tipo jogger en la parte de la basta Para que puedas combinar de una y mil maneras Por eso ya sabes que si estás buscando tu estilo The Cool tiene muchísimas opciones También en tienda siempre tienen asesores que pueden ayudarte a elegir el outfit completo Para ti tengo un súper descuento Tendrás el 30% de descuento en toda la tienda con tarjeta W Así que visítanos en el primer nivel de Plaza Norte Como verán tenemos diferente estilo y tendencia para los chicos Cada uno de ellos tiene marcado su estilo Que si quieren algo más oversize, boleras anchas, pantalones, joggers un poco más anchos O algunos de ellos algo más sofisticado, gabardinas, sacos, astres O también un estilo oficinista Eso ya depende de ustedes Lo bueno es que si puedes encontrar todo en un solo lugar En Plaza Norte y también en Mall del Sur Así como también juegos divertidos y didácticos para los más pequeños de casa Los rompecabezas tengo que decirte que es un juego de mesa que a mí me fascina desde pequeña Y eso es algo que tú puedes inculcarle también a tus hijos Para que pasen más tiempo concentrados Puedan desarrollar su imaginación Desarrollen su mente La pongan a trabajar Y esto es gracias a los rompecabezas que encontramos en Didacto Isadelá Los rompecabezas se han convertido en parte fundamental a través de los años Para que los chicos, los pequeños puedan desarrollar sus habilidades Lo cierto es que esta actividad se puede desarrollar para todas las edades Por eso en Didacto hoy tenemos rompecabezas desde los dos años en adelante Aquellos que tengan más complejidad llegando hasta las dos mil piezas Cada una de ellas va desarrollando las habilidades cognitivas Va desarrollando su imaginación Va desarrollando diferentes aspectos para que estén preparados Sobre todo para cuando van a ingresar a la escuela Cuando empiezan el kinder, el pre-kinder y todo ello que se necesita Para que no sea ajeno a ellos Es mejor ir comprándole nosotros mismos su rompecabezas De acuerdo a la complejidad en base a su edad Aquí podemos ver diferentes opciones Y cada uno de ellos ahora ya viene con Es más modernizado, no era como en nuestros tiempos Porque miren, estos son hasta imantados Imagínate Por otro lado, como verán, tenemos también las formas geométricas Es importante enseñarle a nuestros hijos Desde casa, desde muy pequeñitos Nosotros mismos, los colores, la figura, los números Las frutas, las partes de su cuerpo Como verán, tenemos una amplia gama de rompecabezas Aquí en Didactoys Y cada uno de ellos es específico En base a la edad de nuestros pequeños Y sabemos que te gustan las promociones Por eso con tarjeta de doble tenemos una súper promoción Tendrás un 2x1 en todos los rompecabezas Desde aquellos que son para los más pequeñitos Dos años, tres, cuatro, cinco, seis, siete En adelante Aquellos rompecabezas que llegan hasta las dos mil piezas Por eso tienes que visitar Didactoys Ubicado en el primer nivel de Plaza Norte Ya sabes que Plaza Norte y Mall del Sur Tiene todo para tus pequeños Pero ahora sí, escucha bien Únete a la colecta pública 2024 de la Liga Contra el Cáncer Don al Yape 955-916-736 Y haz la diferencia La Liga Contra el Cáncer es una organización sin fines de lucro y autogestionada Que se sostiene gracias a la solidaridad de personas como tú Con cada donación podremos brindar atenciones médicas gratuitas Y programas de prevención A quienes no cuentan con recursos económicos Así que ya saben, todos tienen que apoyar Ahora sí, es momento de despedirnos Recuerden que nos reencontramos el día de mañana También a las 5 y 20 de la tarde Pero puedes visitarnos en Plaza Norte De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche Quédense con la programación de Willak Televisión Chao, chao